es un indigente es un indigente mira no no inventes no no inventes es un indigente es un indigente no 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 inventes no inventes usted que opina de la indigencia en el indio mas caliente en el indio mas caliente y usted que opina de la indigencia en el indio mas caliente no no se quien sera usted dice que es su puñado ya no inventes no no se asi te orco te orco no voy a llegar a la policia corre 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 este es un caso mas de guala no lo conoce usted señor no lo conoce señor no conoces a ese señor que esta ahi tirado chumanidos de aguascalientes chumanidos de aguascalientes chumanidos de aguascalientes